A Don Torillo Carambola Y todos creen que está loco, porque se quiere morir Es el dueño de su vida, y así lo quiere decidir Don Torillo Carambola Ay, Don Torillo, Don Torillo, Don Torillo Carambola juega la bola Don Torillo, Torillo, Carambola Carambola, Carambola, Carambola Don Torillo, Carambola Don Torillo, Torillo, Carambola Carambola, Carambola Don Torillo, Carambola Don Coridio, Coridio, un carájol a la bola Don Coridio, Coridio, un carájol a la bola Ay, Don Coridio, Don Coridio, Don Coridio come bola y juega a la bola Don Coridio, Coridio, un carájol a la bola Ay, carájola, carájola, Don Coridio, carájola Don Coridio, Coridio, un carájol a la bola ¡Gracias!